Se registró la tarde del jueves cerca de la parroquia en la zona 6. Ayer vamos a conocer a usted este lamentable hecho, una lamentable noticia en donde un joven de 17 años perdió la vida, dos más fueron trasladados heridos hacia un centro asistencial, uno de ellos perdió la vida este día. Las víctimas fueron tres estudiantes del Instituto Nacional para Varones Ardean Zapata, uno de los jóvenes murió en el lugar y dos más fueron trasladados así como se los hemos dado a conocer. Esta mañana falleció uno de los heridos. Un video muestra, el video que tenemos ahí en pantalla, muestra el momento en que un hombre sin mediar palabra dispara sin piedad, lo hace en contra de estos menores, pero principalmente de la persona del menor que está atendido en el piso. Después que un hombre disparara sin piedad en contra de estos tres estudiantes del Instituto Nacional para Varones, Adrián Zapata, uno de ellos falleció y otros dos resultaron heridos. La muerte de Osman Misael Flores esta mañana fue confirmada por las autoridades del centro asistencial. Según las primeras investigaciones, el ataque iba dirigido en contra del joven que murió en el lugar del ataque, identificado como Edwin Daniel García González, de 17 años. Bueno, y ante esta situación, las clases en dicho centro educativo fueron suspendidas. Docentes, padres de familia y estudiantes piden seguridad en el área y suplican a las autoridades que por favor investiguen a fondo este hecho. Un hecho sin duda lamentable cobra la vida de dos personas. Dos menores de edad han quedado fallecidos luego de este incidente que se registrara ayer en la zona 6 capitalina. Los alumnos de dicho establecimiento expresan el temor que ellos tienen luego de que se registrara este ataque. Ellos hablaron ante las cámaras de Todo Noticias y a continuación escucharemos lo que dijeron. Pues la verdad nos sentimos bastante dolidos porque eran nuestros compañeros, o sea, los veíamos a diario acá. Y que esto haya pasado es bastante lamentable, la verdad. Realmente lamentable, da tristeza a esa situación. Definitivamente es algo inesperado, algo que no lo podemos prevenir, ¿verdad? Pero sí, realmente nos sentimos tristes y no hay palabras para describir esa tristeza que hay entre los alumnos del plantel, ¿verdad? Que es una noticia fatal, algo realmente que no tiene corazón las personas que hicieron esa atrocidad, ¿verdad? Lamentablemente no sé qué pensarán esas personas al hacer ese tipo de actos. Lastiman a las familias, lastiman a los estudiantes. Entonces, lamentablemente. ¿Cómo lo recordás? ¿Cómo era él? Sí, realmente él respetaba, él era un compañero en el cual se podía confiar. Dentro del plantel fue un alumno bueno, la verdad nunca dio problemas dentro del plantel. Ya lamentablemente fuera, pues, no sabría decirle, ¿verdad? Pero dentro de lo que fue el Instituto Adrián Zapata, él fue una persona que se dio a respetar, que mostró educación, ¿verdad? Pero lamentablemente esas personas no tienen corazón para hacer lo que hicieron. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Realmente sí pedimos seguridad. Lamentablemente se vio, se vio que la seguridad está realmente por los pisos. No hay un protocolo en el cual el policía pueda prevenir este tipo de acciones, ¿verdad? Y ahí sí que le pedimos al Ministerio de Gobernación que trabaje lo más antes posible para dar con los responsables de esta atrocidad, ¿verdad? Que tienen que pagar lo que hicieron, ¿verdad? Es algo lamentable lo que hicieron. Bueno, Alejandra, ahí están entonces las palabras de uno de los estudiantes del Instituto Adrián Zapata, que ha sido difícil para ellos poder asimilar esta situación, este ataque armado de ayer que causó conmoción, no solamente en el Instituto Adrián Zapata, sino en todo el estudiantado guatemalteco y en todos los guatemaltecos. Así es, Andri, sin duda un hecho lamentable esta situación que se está registrando en nuestro país. Ustedes pudieron ver en las imágenes cómo sin mediar palabra esta persona se acerca y dispara, era un ataque directo, es evidente. Bueno, y también los padres de familia de los alumnos del Instituto Nacional para Varones Adrián Zapata se pronunciaron y estas son las palabras que algunos papás dijeron ante las cámaras. Fíjate que por el momento no nos informaron nada, incluso la directora no fue la que dio lo del que no hubieron clases, sino que simplemente son los alumnos que venimos con los padres de familia ya a miedo de lo que nos pasó, de que en luto lo están poniendo los mismos alumnos porque la directora no puso en luto el Instituto. Ustedes, como padres de familia, ¿cómo se sienten de que estos alumnos hayan sido atacados así? Con miedo, con miedo porque la mayoría de alumnos, ya sean nuestros hijos o sobrinos que tenemos en las entidades públicas, corren al peligro en cualquier momento que vuelvan a ser atacados. ¿La seguridad cómo la han visto, señora? Pues la PNC por el momento se está haciendo presente, pero han habido ocasiones, al menos en la pasarela de la parroquia, que nunca se encuentran. ¿Así como el ataque de ayer es primera vez que ocurre con un alumno de este lugar? Sí, la primera vez que ellos estaban reunidos en la pasarela esperando lo que era el transurbano y ahí fue donde fueron atacados. No sabemos el motivo cuál fue para que atacaran a tantos alumnos porque no fueron solo de aquí, sino que tenemos conocimiento que es también otro colegio. ¿Cuántos alumnos y de qué grado se reciben acá? Aquí tenemos todo lo que es básicos, y ahí el que fue atacado era de primero básico y también el otro compañero, que era el que estaba con mi hija, que estaba en segundo básico. ¿Se sabe dónde lo van a velar? Fíjense que están diciendo que es en la zona 18, que el cuerpo lo entregaron ahorita en la mañana, puede ser que sea velado ahorita en el transcurso de la mañana, ya que todos vamos a acudir a apoyar a la familia. Gracias.